El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó como invitado de honor el desfile militar del Día Nacional de Francia, en el que figuraron tropas de ese país para conmemorar el centenario de su participación en la Primera Guerra Mundial. Durante dos horas, Trump estuvo sentado al lado de su anfitrión el presidente francés Emmanuel Macron, quien lo invitó a presidir juntos la parada militar de la Avenida de los Campos Elíseos, con la que Francia celebra el 14 de julio su Día Nacional. Cerca de dos centenares de militares de la Marina, el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire de Estados Unidos abrieron el desfile. Ocho aviones sobrevolaron también la Avenida de los Campos Elíseos y la Plaza de la Concordia, en la que se instaló la Tribuna de Autoridades. Notimex Gracias. 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 Gracias.